CER tiene algo especial para ti. Para este regreso a clases, tenemos una amplia variedad de máquinas de escribir. Aparta la tuya con un 20% de su valor. Realiza pagos semanales o quincenales y líquida hasta el 30 de septiembre. Televisión Zenith. Color, pantalla de 20 pulgadas. Sonido estéreo. Control remoto. Menú y funciones en pantalla. De 1679 a 1199. Ahorra 480 nuevos pesos. CER tiene algo especial para ti. ¡Gracias!